Mafia 2 Mafia 2 es un sandbox y shooter en tercera persona, con un modo de juego para un único jugador. Su lanzamiento es el 27 de agosto de 2010 en Europa, para la plataforma de PC, Playstation 3 y Xbox 360, cuyo distribuidor es 2K Games. En ese año se lanzaron también juegos como Infimius 2, The Aresin 2, Call of Duty, Call of Duty, Black Ops, Red Dead Redemption, Assassin's Creed Brotherhood, God of War 3 y Gear of War 3, entre otros. Mafia 2 se desarrolla en Italia a finales de 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, en una ciudad ficticia llamada Empire Bay, la cual está fielmente inspirada en San Francisco, Chicago y Nueva York. El protagonista es Vito Escaleta, un joven siciliano, hijo de padres inmigrantes de Sicilia, que vuelve a casa tras su involuntario paso por la guerra. A partir de aquí, empezaré con los pros y con... Los pros. Seguro que te entona. El juego tiene grandes escenas con pequeños momentos, todo muy bien ideado y con una muy buena calidad gráfica. Los escenarios son únicos todos ellos y muy trabajados en lo que cada detalle cuenta. Además, de esa generación, es de los más destructivos. Y quiero decir con eso, que por ejemplo, cualquier esquina con un tiro se rompe, y tanto la madera como los cristales se parten. Los personajes también son únicos y geniales, con un doblaje al español de cine. Los cambios climáticos son espectaculares y hacen que la ciudad se vea distinta completamente. Si nieva, llueve, hace sol o haya niebla. La ciudad es la más viva que he podido ver, sobre todo a partir del capítulo 7, donde la ciudad cambiará y podremos verla diferente y aún más viva. Los detalles, como ya digo, están por todas partes. Los vagabundos duermen en el vuelo y buscan comida en los cubos de basura. Los transeúntes fuman en el periódico e incluso se respagan. Además, se puede interactuar con casi todo. La conducción es bastante buena, pudiendo elegir entre la conducción por defecto o simulada. Aparte de esto, a los coches se les puede cambiar la pintura, la matrícula e instalar mejoras. Y si tras mucho trote con el coche se queda parado, podrás levantar el capó y arreglarlo. La policía puede perseguirte si te ve peleando o atracando el tienda, o si alguien les avisa. La policía también puede perseguirte si vas a una mayor velocidad de la permitida. Para deshacerte de ellos, tienes que cambiarte de ropa o cambiar la matrícula. Pero tranquilo, también persigue a otros criminales y no solo a ti, aunque siempre puedes sobornarlos. El modo normal y el difícil se diferencia en que el difícil de un tiro de escopeta algo cerca, o dos tiros de arma que sea, mueres, mientras que el normal duras algo más. Esto es mejora la simulación del juego, por lo que creo que es algo favorable. Aparte de todo lo mencionado, el juego tiene 16 kilómetros cuadrados para explorar desde el principio. Las contras Sobre el tema mafia, es cuanto menos secundario en la trama, no entraremos en una familia hasta más de la mitad del juego. Las condiciones meteorológicas no cambian dinámicamente, dependen del progreso de la historia. El juego está desaprovechado por completo. Por ejemplo, en una misión llegamos a un sitio, el complejo es enorme, lleno de gente. Vas a estar ahí dentro solo una vez en el juego. Está lleno de detalles y de personajes, pero escogen que tengas que plear 3 o 4 veces y ya está. Sí, es muy detallado, pero se puede aprovechar mucho más. Es un juego que desaprovecha todo lo que es un buen sandbox. Un buen sandbox como Red Dead Redemption tiene mil cosas que hacer, asaltar fortalezas, despellejar animales, misiones secundarias. Pero aquí solo podrás vender coches o atracar, que es matar al dependiente y coger el dinero de la caja registradora. Vamos, monótono y aburrido. Así, la duración del juego es de, en nivel de dificultad difícil, aproximadamente de 10 horas. Por último, decir que no tiene online y que ha salido 8 DLCs, de los cuales 2 salieron 2 semanas después del juego. Se acabó el tiempo. Bien, antes de que os vayáis, ¿alguno no le va a dar a like? ¿Alguien más? Y que no se vaya a suscribir.